Hola amigos, en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo hacer rosas con la grasa del jamón. Yo aquí os voy a explicar la técnica que yo utilizo, que es la técnica más utilizada entre los cortadores, pero bueno, si vosotros utilizáis otra técnica distinta a esta, pues me lo dejáis en los comentarios y así intentaremos hacer otro vídeo explicándola. Lo único que vamos a necesitar será la grasa del jamón cortada a tiras, ¿vale? Como os muestro aquí. Y nos podemos ayudar de un cuchillo jamonero. El cuchillo jamonero no es imprescindible utilizarlo, pero nos ayuda a hacer lo que es el centro de la rosa, que es el punto de partida para realizar la rosa. ¿Vale? Enrollamos así la primera tira, como habéis visto, y la colocamos. Entonces, este es el punto de partida para empezar nuestra rosa. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es colocar tiras a su alrededor. ¿Vale? Iremos sacando hacia afuera lo que es las tiras para dar forma a la rosa y simular los pétalos. Colocamos más tiras. ¿Vale? Y sacamos hacia afuera los pétalos. Así. ¿Vale? Apretamos en la base. Y ya tenemos nuestra rosa. ¿Cómo tiene que ser de grande? Pues bueno, en función del plato que vaya a decorar. Si el plato a decorar es muy grande, pues bueno, la rosa tiene que ser grande. Y si el plato a decorar es más bien pequeño, pues bueno, la rosa tiene que ser pequeñita. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? No tiene ninguna complicación hacer las rosas. Tampoco tienen que quedar perfectas, ¿vale? Simplemente es un adorno, es una cosa para decorar un plato. También hay que decir que hay mucha gente que está en contra de poner las rosas en los platos de jamón. Más que nada porque dicen que en el plato hay que poner comida, lo que se pueda comer. Y la grasa, pues no se puede comer, bueno, o por lo menos no se debe comer. Yo pienso que, bueno, pues adorna y queda bastante bonito. Hay que decir que muchas veces comemos por la vista, ¿vale? Entonces, un plato de jamón bien cortado, bien presentado, pues llama mucho más la atención que cualquier otro plato de jamón que esté mal cortado y que la presentación no sea bonita, ¿vale? Entonces, pues bueno, como veis es muy sencillo y lo he dicho anteriormente. Si me queréis comentar otras técnicas, pues bueno, las intentaremos explicar. Esperamos os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!